Y los maletanadores tienen hierrados, rebanos, pero listos para la acción Y el cristalón tiene portados de nueve y cuantos Camus ganeados como los babachos, pero con un cuernón Y el señor, de mochador, ha sido el millón De ciertos locos que dan la vida por el cazador Cochillación que está encargado, choquerón Que no lo piensan, dos, tres, diez, se pase un poco No levantas al pa' que sepa Hay amor, sacana y vacanera ¡Vamos, vamos, vamos!